Buenas tardes a todos, soy Angélica Martín, enfermera de AFA Huelva y me ocupo de la sesión de hoy del web del cuidador. El tema que vamos a tratar hoy es nutrición en el paciente de Alzheimer avanzado. Cuando hablamos de la persona en Alzheimer avanzado nos referimos a aquellos pacientes que están ya en la fase última de la enfermedad, aquellos que tienen un deterioro cognitivo mayor. Como sabéis el Alzheimer nos trae un paquete de síntomas y algunos se pueden manifestar en los usuarios pero otros no. Hablamos de una persona, un paciente a un Alzheimer avanzado que probablemente es una persona totalmente dependiente, es una persona encamada o puede tratarse de alguien que también tiene un deterioro cognitivo importante y sin embargo físicamente está bien, una persona que todavía deambula. Como rasgos generales la característica que va a tener el paciente avanzado, el paciente avanzado de Alzheimer va a ser algunas de estas. Lo primero es que va a ser un gran dependiente. El deterioro cognitivo provoca que los usuarios, que nuestros pacientes ya vayan siendo dependientes para todas las tareas. Una de ellas, como no, es la alimentación. Necesitan que le elaboramos la comida, necesita que le demos de comer, necesita que le hagamos todas las funciones propias de la alimentación. La única que no podemos suplir es la de vivir por ello. Otra de las características que tiene una persona en un Alzheimer avanzado va a ser la disfagia, que nos va a dificultar mucho el tema de alimentarlo. La disfagia, como sabéis, la dificultad para tragar hacia el cabo y vamos a tener que ir adaptando la dieta de ellos. Otro de los rasgos va a ser el deterioro de la boca. Esas dentaduras postizas que ya no se adaptan como debieran. Piezas dentales que al desuso por llevar a la persona a una dieta triturada empiezan a perderse. La medicación, el no sellado de la boca hace que ésta se seque más, que se acristen los labios. Uno de los rasgos del perfil propio del paciente avanzado, sin embargo, va a ser de la persona encamada. Persona que hace vida a cama en sillón. Persona que también es dependiente para la movilización. Y esto también nos va a conllevar una serie de trastornos digestivos. Alteraciones como las digestiones más lentas, estreñimiento, mayor acidez de estómago. Todo ello porque el tránsito intestinal se ve enlentecido, ya que la persona está menos activa, se moviliza menos. Y por último, señalar, un paciente avanzado de Alzheimer probablemente va a tener requerimientos nutricionales especiales. Bien que podamos suplir nosotros teniendo cuidado de ciertos productos, de estos alimentos que incluimos en su dieta, o bien tratando ya productos que están ya recetados por el médico, por la unidad de nutrición. La persona dependiente, en forma general, no va a entender las órdenes que le damos. No va a entender que le digamos, venga papá, vamos a comer, o vamos por la mesa, o vamos a elaborar esta comida, o la pregunta, ¿tienes sed? ¿tienes hambre? Muchos van a perder la capacidad de respondernos a esto. Se va a olvidar o a cansar del proceso de comer. No es que estemos hablando propiamente de una disfagia deglutiva, pero la persona se cansa, su musculatura está debilitada, le cuesta más porque le faltan dientes para masticar un alimento un poquito más duro, como puede ser algo de carne, y la persona se cansa. Lo más probable es que después de intentarlo masticar durante un poco de tiempo, o de retenerlo en la boca, lo que va a hacer es escupirlo, o se lo va a conservar en la boca y nosotros vamos a tener que poder limpiarle esa boca. Eso se va a mostrar también. También el paciente avanzado de Alzheimer va a tener periodos largos de sonolencia. Personas que el ciclo de vigilia-sueño lo tienen trastornado porque como no se mantienen activos durante el día, o son personas que tienen la movilidad muy limitada, que están en cama, sillón, o están encamados, pues dormitan durante el día, las noches se desorientan más, tienen más trastornos, más problemas de insomnio, y eso hace que se muestren hacia el cabo más sonolientos durante el día. Eso nos va a influir a la hora de alimentarlo, porque darle de comer a una persona que está dormida, a una persona que no responde, pues lógicamente es más complicado. Y su capacidad de dilución, recordadlo, se va a ver mermada. Todo esto nos va a traer el problema que nos trae ahora. Disfagia, ¿vale? Este es el gran problema, el gran talón de alquiler a la hora de alimentar a un paciente avanzado de Alzheimer. La disfagia, como os comentaba antes, no es otra cosa que la incapacidad para deglutir líquidos o sólidos o para formar el bolo dentro de la boca. Nosotros cuando metemos un trozo de comida en la boca, lo que hacemos es que lo masticamos, nuestra saliva se mezcla con él, empezamos a empujarlo, a darle forma con la lengua y hacemos el bolo que ya está listo para deglutirlo. Una persona que tiene disfagia no es capaz de formar ese bolo en la boca, ¿vale? Y luego a la hora de tragar, lo que pasa es que su sistema nervioso está enlentecido. Entonces, su epiblotin no se cierra a tiempo como para cerrar la vía aérea y hace que el bolo alimenticio o líquido que se está digeriendo en ese momento pase a la zona digestiva, a la zona del esófago. Eso hace que la persona tosa, que le dé miedo a tragar, que al final acabe escupiendo la comida, que tenga un golpe de toque, que tenga problemas de atragantamiento, problemas más serios, ¿vale? Una de las consecuencias que nos va a traer la disfagia va a ser la adaptación de la dieta de la persona, principalmente a una dieta triturada. Es muy común que una persona avanzada de Alzheimer lleve una dieta triturada hacia el cabo por el problema de la disfagia. Entonces, toda la dieta que le estemos dando, toda la alimentación, se tiene que ir adaptando ahí. Cuando hablamos de disfagia, que ya tendremos otra sesión un poquito más adelante, siempre me gusta recordar unos puntos importantes. Lo primero, evitar los líquidos claros. Una persona que empieza con problemas para deglutir, que empieza con problemas de disfagia, donde primeramente se va a notar va a ser en los líquidos claros, el vaso de agua. ¿Por qué? Porque el agua pesa menos, hace menos presión, es más ligera, entonces es más difícil que la epiglutis, que ya de por si están lentecidas, responda de manera adecuada. Y es más fácil que el líquido claro se vaya a la zona de la tráquea, a la zona de la vía aérea. Por lo tanto, una persona que empieza con disfagia, donde primero nos va a dar la pista, va a ser en los líquidos claros. Podemos tener a una persona que tiene disfagia, que toma espesante en los líquidos, que se utiliza mucho para evitar esos líquidos claros que no pueden traccionar, que se pueden ir a vía aérea, pero luego a lo mejor lleva una dieta, lo que es los sólidos, los comen normal, los toleran bien. Por eso digo, siempre se lo comento a la familia, que la disfagia no aparece de repente, y de repente hay que echarle espesante a todo, y toda la comida tiene que ser triturada, hay que ir adaptándola. Nosotros, según la cantidad de espesante que le echemos a un vaso de agua, vamos a conseguir una tuestura u otra. A lo mejor yo no necesito espesante, a lo mejor tú necesitas una cucharadita de espesante para espesarlo un poquito, y habrá gente que necesite tomarse el vaso de agua cucharada, porque su disfagia es más importante. Con la comida pasa igual, hay personas que siguen comiendo bien, hay otras personas que a lo mejor se les aplasta las patatas o las legumbres, haciendo un poquito más homogénea la mezcla, pero luego hay otras personas con una disfagia más importante y ellos necesitan la dieta totalmente triturada, ¿vale? No nos adelantemos, no adaptemos la dieta más allá de lo que la persona necesita, porque como bien sabéis, la alimentación en sí es un estímulo para los pacientes de Alzheimer. Si le simplificamos la tarea, se lo trituramos todo, le echamos espesante y lo simplificamos todo antes de tiempo, él va a perder capacidades que todavía conserva para masticar, para trabajar, para saborear la comida, para recibir esos estímulos. Y sabéis que lo que se pierde en el Alzheimer no se recupera. No olvidar cuando estamos ya con dieta triturada el sabor, la presentación de los platos, porque aunque la persona esté en un periodo ya de una enfermedad, una etapa ya avanzada, aunque esté encamado, aunque esté sonoliento, lo que seguimos comiendo mucho por la vista y también por el aroma, ¿vale? Cuidar la presentación y mimar un poquito las dietas trituradas. Mencionaron también a la hora de hablar de nutrición el estado de la boca de la persona, que al final y al cabo es donde se empieza la digestión de los alimentos. Uno de los primeros problemas, las dentaduras, las prótesis dentales, ¿las conservamos o no las conservamos? ¿Cuántas personas han tenido sus prótesis dentales? Se deterioran, empiezan ya con dieta triturada y ¿qué pasa? Que cuando la persona va deteriorándose también su mandíbula cambia, sus encías se retraen en una circulación más pobre en esa boca y eso hace que la prótesis dental ya no se adapte igual. Se caiga, se movilice, hace que dentro de la prótesis entre alimentos, irrita la encía, la persona está incómoda, sangra, se le forman llagas, el mismo se la quita, se la retira, ¿vale? Esto ya depende de cada persona. Hay familias que conservan la prótesis dental, hay otras personas que solamente se la ponen a su familiar en el momento de comer porque la persona todavía conserva la capacidad de morder y de trabajar los alimentos gracias a su prótesis, la prótesis en sí los ayuda y luego hay otras personas que directamente se la quitan. Sin tener en cuenta que si esa prótesis se moviliza mucho y la persona está más bien subnolienta, está encamada, es lenta en los estímulos a la hora de responder, cuidado porque al movilizarse puede darnos un atragantamiento con la misma prótesis, nos puede poner un buen apuro, ¿vale? Y si la prótesis no se adapte a la persona está incómoda, pues no va más seguro de retirarla. Hay muchas personas que mastican sin su diente, con las mismas encías, por alguna dieta de fácil masticación, que no es triturada, pero es fácil de trabajar en la boca. Muchas personas que lo hacen sin dientes, prefieren aplastar con sus encías antes que conservar una prótesis dental que los está incomodando. Eso cada persona es un mundo. Cuidar mucho la hidratación de la boca, los labios, lo que es la higiene de la cavidad bucal. Cuando estamos ante una persona totalmente dependiente, el limpiarle la boca con una gasita, mojando un poquito de mojado de bucal para limpiar la agencia, para limpiar esa cavidad bucal, muchas veces es también interesante hacerlo un poquito antes de la comida, porque estimulamos el apetito, estimulamos también la secreción de salida que nos va a ayudar a alimentar a la persona, ¿vale? Cuidado con la hidratación de los labios, porque cuando están agrietados, la persona al abrir la boca para meterle una cuchara, para empezar a alimentarlo, va a provocar muchas heridas, muchas molestias de sus labios y nos puede provocar que la persona rechace el proceso de comer. Y otra cosita que os menciono, hablando de la boca, la elección de los cubiertos de los instrumentos adecuados. En la ortopedia tenéis muchos instrumentos que nos pueden servir cuando la persona no colabora o tiene mucha rigidez muscula, por ejemplo, para hacer ciertos movimientos. Alguien que no tiene la capacidad para echar su cuello hacia atrás, pues le va a costar mucho trabajo apurar un vaso de líquido, ¿verdad? Pues la ortopedia existen vasos que tienen una hendidura que lo que hace es salvar el espacio de la nariz. La persona puede apurar su vaso sin necesidad de tener que inclinar la cabeza. También los cubiertos que se utilizan mucho para los bebés, que son de silicona dura. Si la persona tiende a morder o le cuesta un poquito abrir la boca, si tenemos que forzarlo por poco que sea para evitar daño, para evitar lesiones dentro de la boca, pues este tipo de material nos puede venir muy bien. Varias consideraciones que tenemos que tener a la hora de darle de comer a una persona dependiente, a una persona de un acima avanzador. Antes que nada, la comida que se convierta en una rutina, el momento de ponerle la bandeja, el momento de ponerle el delantal para que no se manche, el momento de presentarle la comida, los horarios a lo largo del día. Todo lo que lo haga rutinaria a la hora de la comida va a servir que la persona localice y sea sensible a ese momento de que hay que comer, de que ya ha llegado la hora y de que lleve un orden. Lo que es rutinario es más fácil de reconocer. No debemos ponernos, si estamos dándole de comer a una persona, no debemos ponernos nunca por encima de la visión de sus ojos. ¿Por qué? Porque si la persona nos quiere mirar a nosotros, vamos a provocar que eche la cabeza hacia atrás. Eso es muy peligroso a la hora de darle de comer a una persona. También hay que procurar que nosotros que le estamos dando de comer a esa persona estemos de frente para evitar giros de la cabeza. Cuidado, porque cuando le estamos dando de comer a una persona que está encamada, inevitablemente nos tenemos que poner por uno de los lados. Mantenemos cierta distancia con la persona y nos intentamos sentar en la cama con ellos para que la persona nos vea de frente. Esto es porque lo digo, porque lo importante a la hora de desglutir de forma segura es que la cabeza de la persona esté en ángulo recto. Quizás un poquito más inclinada hacia adelante porque esto facilita la desglutación. Lo que siempre debemos evitar y es especialmente peligroso es que la persona tenga la cabeza hacia atrás. ¿Por qué digo esto? Porque cuando inclinamos la cabeza hacia atrás lo que estamos haciendo es abrir la vía aérea. Algunos que estéis relacionados con primeros auxilios, con técnicas de RCP, la maniobra frente mentón que se hace es para abrir la vía aérea. Y eso es lo último que deseamos cuando la persona está comiendo. Lo que tenemos que hacer es facilitarle la dilución. No ha de hacer más propicio que lo que está tragando se vaya por la vía aérea. Terminar siempre las comidas con líquido. Refresca la boca, nos va a dejar sensación de sequedad en los labios, en esa lengua de la persona. Y luego también nos va a facilitar que se eliminen ciertos residuos, pequeños trocitos, porciones de comida que se hayan quedado en la boca de la persona. Siempre es importante terminar con líquido porque no vamos a dejarle a la persona esa sensación de sequedad, de sed. Y mantener la postura mínimo 30 minutos después de haber comido. Si es un poquito más, estupendo. Esto es un simple juego de presiones para evitar los reflujos que muchos de ellos tienen. De igual forma, si la persona insiste en acostarse, o estamos hablando de una persona encamada que le cuesta trabajo mantener esa postura, o sabemos que va a estar muy al límite para mantener la postura de estar sentado, de estar guido, ¿vale? Por lo menos tumbar siempre sobre el lado izquierdo. ¿Por qué sobre el lado izquierdo? Porque anatómicamente esta postura facilita el vaciado del estómago. Ello nos va a evitar, cuando el estómago se vacía antes, va a evitar reflujos, va a evitar pequeños vómitos, que a lo mejor si no estamos pendientes de la persona que está encamada y está en otra postura, puede haber brompaspiraciones del mismo vómito. Algunos consejos que os doy hablando de nutrición a las personas avanzadas. ¿Qué podemos hacer si la persona no nos abre la boca? Pues, por ejemplo, serie de consejos. Dar órdenes cortas y sencillas. No es lo mismo decir a una persona, venga, vamos a comer, venga, abre la boca, mastica, vamos a beber, abre un poco la boca. Esos son órdenes sencillas. Lo de vamos a comer, por ejemplo, es muy general. A la persona le va a costar más trabajo entenderlo. Mostrar con gesto la acción de abrir la boca. Porque muchas veces, por imitación, ellos la van a hacer. ¿Cuántos de nosotros le habíamos podido comer a un niño pequeño y le hemos dicho, venga, abre la boca? Y nosotros mismos, ah, abrimos la boca. Por imitación, ellos nos ven y también van a abrirla. Una pequeña presión suave en la barbilla para hacer, estimular que la persona abra la boca también les va a facilitar la tarea. Y algo que es un truquito muy sencillo que va muy bien. La persona le decimos, papá, vamos a comer. O papá, venga, abre la boca. Y no nos entiende. Pero le acercamos la cuchara, le mojamos los labios y él mismo, anotarse algunos labios, va a saborear. Y si ese día hemos tenido buena mano y la comida nos ha salido bien, os aseguro que va a abrir la boca y que va a facilitar la alimentación. Y otro consejito que le suelo dar a la familia, un momento dado, aprovechándonos de alguien que esté con dieta triturada, pues darle de comer con vasitos de pitorro. ¿Por qué? Porque sabéis que los vasitos de pitorro tienen un orificio mínimo y salvamos los labios, los labios que no se abren, con un orificio mínimo. No necesitamos, para una cuchar, necesitamos que la persona abra más la boca, que no va a ser el caso. Hay familias que me preguntan por el tema de la jeringa. La jeringa es otra técnica parecida a la del pitorro, que un orificio mínimo, lógicamente facilita la introducción del alimento en la boca, pero cómo se mete, a qué velocidad se mete ese alimento va a depender de nosotros. Entonces, si la vamos a utilizar, yo siempre recomiendo que seamos muy prudentes, que vayamos muy poquito a poco, que nos aseguremos de que esa jeringa no esté atascada, porque en un momento dado que hagamos un poquito de presión, podemos dar un jeringazo y atracantar a la persona y siempre ir poquito a poco, ¿vale? Si veis que la jeringa funciona. No es lo más recomendado, pero hablamos de personas y aquí a cada uno le va su truquillo. ¿Qué podemos hacer si la persona retiene comida en la boca o tarda en vaciarla? Nunca, nunca, consejo de primero, nunca intentar introducir los dedos dentro de la boca. No sabemos si la persona no quiere comer, porque a lo mejor está ya enfadada, estás harto de nosotros y nosotros vamos, le metemos de la boca y ahora te vas entera, que me tienes muy harto, ¿vale? O es efectivamente un reflejo. Alguien que vea que no te cargó el dedo dentro de la boca puede tener el reflejo de cerrar los dientes. No hace falta que os diga lo que va a pasar si cierra los dientes de esa forma y nos pilla con un dedo nuestro dentro. Si veis que la persona tiene comida en la boca que no está respondiendo o os veis apurado para limpiar en la boca, ¿vale? Metele el dedo en modo de gancho, pero siempre una cuchara, el vómito de un cuchillo, lo que sea, metérselo también para evitar el cierre entero de sus dientes, ¿vale? Si una persona que no tiene dientes, bueno, no puede hacer daño con la gencilla, pero no es lo mismo. Insisto nuevamente, mantener una postura recta durante la comida. Puede ser que la persona conserva la comida en la boca porque tiene una mala postura y así no se atreva a deglutir. Él nota que le cuesta más trabajo. Al meter la comida, colocarla a una altura media de la lengua y haciendo presión hacia abajo. Si le des la comida en la puntita y tenéis que esperar a que él paladé, se moje los labios y empiece a empujar ese alimento hacia atrás, le estamos dando más trabajo. De una forma, si abres bien la boca, introducírsela más o menos a la altura media de la lengua y presionando un poquito hacia abajo hace que estimule la deglución, que estimule el que mueva la lengua y facilita que el bolo se forme antes y no esté tanto tiempo la comida en la boca. La persona no se aburra o no se canse y le pegue todavía con la comida en la boca. Como consejo, los alimentos fríos y ácidos estimulan la deglución. A mí aquí en el centro me ha funcionado muy bien, muy bien personas que no abrían la boca, personas que eran muy lentas para comer o que no estaban, no se estimulaban a la hora de la comida, darle agua gelificada de sabor de fresa o de limón porque eso estaba muy rico, le gustaba mucho y le estimulaba la saliva, estimulaba el que comiera. Le dábamos unas cuantas cucharaditas de agua gelificada, de limón o de fresa, de sabores fuertes y la comida iba bastante mejor, iba rodada. Y otro consejo que os puedo dar, hacer más tomas al día y en menor cantidad. Muchas veces, no es que la persona no tenga apetito, pero retiene la comida a la boca o tarda en vaciarla o al final no la escupe porque está cansado de comer. Si no está ya con una dieta triturada, vamos a valorar qué alimento le está costando más trabajo de la cuenta digerir, y luego eso es un pequeño consejo. Tenemos usuarios que a lo mejor de 20 cucharadas que es su plato de comida se toma 10 cucharadas, hacemos una pausa con él, vamos con otro usuario y ahora seguimos con esas otras 10 cucharadas que le quedan porque entendemos que la persona se cansa. Os voy a dar una serie de consejos cuando hay una zona nasogástrica. No quería saltármela ya que hablábamos del paciente avanzado de Alzheimer, pero el tema de la zona nasogástrica en sí es un tema complicado, un tema conflictivo. Os lo vuelvo a decir, hablamos de personas y aquí no existe un sí o un no absoluto, hay que valorar cada caso. Hay pacientes con Alzheimer que a lo mejor tienen una buena salud, no tienen patologías que le compliquen su día a día, tienen una salud aceptable y sin embargo han debutado con un problema de disfagia bastante temprano, una disfagia muy acusada y hay personas que se pueden beneficiar en un momento dado de una zona nasogástrica porque realmente hay que salvar el obstáculo de que él no pueda deglutir el alimento o el líquido, pero luego son personas que tienen una salud aceptable. Diferente es cuando nos cuestionamos el uso de la zona nasogástrica en una persona que está ya al final de la enfermedad, al final de su vida, una persona que se ha deteriorado, que ya no nos abre los ojos, que ya no reacciona igual, que ya van a aparecer la progresión, que tiene enfermedades crónicas suyas que se han complicado, que ha tenido ingresos hospitalarios, que nosotros sabemos cómo es nuestro familiar, pero vemos que ya se ha deteriorado mucho y parte de ese deterioro implica que la persona no nos responde a la hora de comer, a la hora de alimentarse. En esa situación en la que entendemos que la persona está al final de su vida, al final de la enfermedad ya, el uso de zona nasogástrica no es especialmente recomendable, ¿vale? En la unidad de cuidados paliativos no son nada populares en la zona nasogástrica y es lógico. Muchos familiares se agobian porque dicen si no le meto alimento, no le meto líquido, va a morir de sed, va a morir de andes. No es el caso. Cuando una persona está tan desdeteriorada, aunque nosotros artificialmente le metemos alimento líquido en el estómago, ese deterioro tan grande que tiene el organismo va a hacer que la persona no absorba los nutrientes que le estamos metiendo. No se han observado en los estudios, los registros que se han hecho que la zona nasogástrica en este tipo de pacientes que ya están al final de su vida implique mayor supervivencia o mayor calidad de vida, al contrario. De hecho, muchos de ellos al colocarle la zona nasogástrica hay que provocar que se les amarre a la cama porque el sustento es quitársela, porque están incómodos, hay un proceso de colocación. Realmente hay que valorar cada caso, pero en este último caso que os expongo en este perfil no es nada recomendable la zona nasogástrica. Si aún así el caso de nuestro familiar es el primero que os señalaba de persona que está en una salud aceptable pero ha tenido unos problemas que le impiden alimentarse por sí mismo, pues bueno, en cuanto a la zona nasogástrica en el domicilio la que lo podéis tener, hay tres formas de alimentar por jeringa, por gravedad o por bomba. Ya por bomba estamos hablando de una alimentación más sofisticada que ya pauta el médico porque tiene la persona necesidades nutricionales especiales. Un poco lo mismo que os comentaba con los consejos que os daba antes, la persona a 30-45 grados del cabecero que esté lo más sentada posible y fijaros, aquí media hora o una hora hasta después de que termine la comida no volver a tumbar esa cama, ¿vale? Si el estómago va más lento así que cuidadito aseguraros bien su vaciado. No mezclar alimentos con la medicación en la misma herida porque por mucho que trituremos el medicamento no va a tener la misma consistencia que la dieta triturada que le estamos dando a la persona y nos puede repercutir en un mayor problema de obstrucción de sonda. Los que conozcáis la zona nasogástrica sabéis que la luz que tiene es mínima para facilitar su introducción para que la persona esté cómoda y lo justo para que pueda pasar lo que le estamos dando a la persona por ella. Medicamentos efervescentes no son nada recomendables porque pueden obstruirnos la vía, puede dejar secreciones o residuos en el conducto de la sonda y lo mismo, no mezclarla con alimento en el caso de que tengamos que darlo. Más consejos, lavar bien con agua tras dar alimento o medicación. Muy importante, esa sonda cuanto más limpia la mantengamos, menos riesgo tiene de obstrucción y por lo tanto de tener que cambiarla antes de tiempo. Administrar agua entre comida, no olvidar la higiene de buca, muchas veces como alimentamos por nariz pues ya la boca no existe, esa boca tiene unos labios, una lengua, una gencia que tenemos que seguir cuidando y mimando como si la persona utilizara su boca como antes. Y pequeños consejos, si en algún momento una zona nasogástrica se obstruye antes de llamar a la enfermera para que la cambie antes de tiempo, pequeños trucos que nos pueden servir, introducir un poquito de agua tibia, un poquito de refresco de Coca-Cola, personalmente se ha usado y ha funcionado incluso un poquito de aceite que ayuda a que las adherencias que pueda tener la sonda con la cual se nos ha obstruido pues se puedan solventar un poquito mejor. Hablamos de necesidades nutricionales en el paciente avanzado y hay unos cuantos ítems que hay que tener en cuenta. Antes que nada os menciono el aporte de proteína con este tipo de usuarios. ¿Por qué os hablo de proteína? Porque si sobre todo hablamos de personas que van a llevar una dieta triturada cuando trituramos los alimentos uno de los nutrientes que más se merma, que más se deteriora es precisamente las proteínas y las proteínas son muy importantes nos ayudan a regenerar nuestros tejidos nuestra musculación que se mantenga sana multitud de tareas pero una persona que está encamada que lleva vida así yo es importante su parte proteica porque tenemos un problema de salud serio en aquellas personas que no se movilizan que son las úlceras por presión. El hecho en sí de que aparezcan úlceras por presión son indicativos de varias cosas. Una de ellas puede ser el déficit proteico en sí porque la persona lleva una dieta triturada nos ha cuidado la parte proteica y encima las pocas que pueda aparecer pues están deterioradas a la hora de triturar el alimento. Las úlceras por presión son muchas veces un indicativo del mismo deterioro que tiene la persona. Si nosotros llevamos un año cuidando a nuestro familiar que está encamado le hacemos sus cambios posturales le hacemos su hiene su cuidado de la piel vemos que se está deteriorando en términos generales y de repente aparece la úlcera por presión eso es un indicativo de que la persona no está absorbiendo los nutrientes como antes y es parte de su proceso de deterioro. La úlcera por presión es un indicativo de que eso está pasando. De igual forma si hablamos de alguien que ya de por sí tenía esas úlceras este tipo de lesiones y las úlceras después de un tiempo mantenida empiezan a agravarse eso es otro indicativo de que la persona su organismo se está deteriorando. Las úlceras por presión son muy chivatas. Hay que tener en cuenta obviamente el gasto energético que tiene la persona en el día para adaptarle su dieta. Una persona que está encamada o que hace vida cama y sillón que está tranquila que está sonolienta obviamente no va a necesitar el mismo aporte calórico que otro paciente que también está en un estado avanzado de la enfermedad pero que sin embargo conserva una buena movilidad física y está deambulando por el domicilio que tiene trastorno de conducta y está inquieto o tiene insomnio intenta levantarse de la cama una persona que está inquieta obviamente su gasto energético es mayor eso hay que tenerlo en cuenta no va a haber dos personas iguales en el año del CIME ni mucho menos en sus fases. Comentar el tema de varias comidas al día el repartir las comidas varias veces al día no hacer una comida muy copiosa más allá de que obviamente el almuerzo y la cena son las principales pero el no hacer una comida muy copiosa nos da múltiples ventajas una de ellas es que los niveles glucémicos si hablamos de alguien diabético no van a acceder nunca a unos límites muy exagerados sino que al hacer varias comidas al día nos vamos a mantener unos niveles más regulares a lo largo del día al no hacer comida muy copiosa facilitamos también la digestión facilitamos que ese estómago se vacíe antes de tiempo y por lo tanto la persona vuelva a encamarse vuelva a dormirse no tenga un problema de reflujo o problemas de broncoaspiración y también otro consejito a la hora de hacer varias comidas al día es que procuramos que la persona no se canse a la hora de comer lo que señalaba antes muchas personas que le tienen comida en la boca porque después de estar dos minutos masticando el filete que le hemos dado están los coros ya agotados y ese filete se queda en la boca o yo mismo lo escupo esa es otra de las ventajas de repartir los nutrientes a lo largo del día de hacer varias comidas en aquellos pacientes en estado avanzado que hemos tenido una apetencia que se ha complicado darles de comer que sabemos que de cinco cucharadas que le hemos dado se va a tomar dos esas personas que no son colaboradoras a la hora de comer un punto importante enriquecer las comidas ¿vale? esto es un ítem bastante importante a la hora de tratar a personas más avanzadas en el caso de artemis consejos que os doy de cómo podemos enriquecer las comidas bueno aquí tenéis un poco el abanico general no todas son aplicables a aquellas personas que tengan disfagia o sean una dieta triturada pero yo os doy unos consejitos generales y ahora me centro un poco más en lo que es la dieta triturada mira añadir quesitos queso rallado huevo duro saquitos de jamón a una tortilla frutos secos picados ¿vale? el tema de la salsa no es lo mismo una pechuga de pollo que una pechuga de pollo que le aplicamos una salsa porque las sarsas son de libre imaginación ahí podemos echar todos los ingredientes que queramos añadir sus fritos por ejemplo a un plato de pasta no va a tener el mismo aporte nutricional una pasta que está hervida con salsa de tomate con la que le hemos echado ya su verdurita y su sus fritos previo añadir carne y pescado a los potajes esto es una buena técnica para aquellas personas que no quieren la carne porque le cuesta masticarla porque ya se han vuelto más preciosas en un potaje lleva más tiempo de cocción más tiempo de cocinado este tipo de alimento entonces la carne está más blanda se deshace mejor el pescado está igual y a la hora de comerlo con un potaje comerlo todo junto como que la persona no tiene esa sensación de ese filete seco que me cuesta trabajo masticarlo sino que va incorporado en el plato de lentejas o en el plato de garbanzos que además nuestros mayores son muchos de cuchareos tienen esa costumbre sana añadir arroz y pasta yemas de huevo sumergir en leche empanado rebozado las carnes los pescados pequeños trucos que en el mismo plato nos van a enriquecer su aporte calórico en postres utilizar miel leche condensada ya hablando más de la dieta triturada que es un poquito la que más se va a señalar a este tipo de pacientes hay igual añadir queso leche las claras de huevo fijaros que la forma es enriquecerla con productos que son altamente calóricos como la miel la leche condensada pero sobre todo con alimentos que son proteicos la idea de enriquecer los platos de comida ¿cuál es? que si te vas a comer solamente media tortilla que esa tortilla lleve dentro lo más grande lleve sus dos huevos lleve su taquito de jamón lleve queso por dentro porque sé que tengo que aprovechar lo poco que me va a afectar mi familia bien porque no quiere colaborar bien porque tiene una preferencia bien porque se cansa ¿vale? esos son los trucos esa es la idea que tenemos que tener a la hora de enriquecer los alimentos otro de los truquitos bastante sencillos sobre todo aquellas personas que ya os digo toman dieta triturada es utilizar productos que son proteínas en polvo que no tienen sabor y sencillamente los echamos en el plato de comida triturada cuidado con enriquecer la dieta en proteínas en productos ya dietéticos de alto nivel una cosa es que yo le eche quesito rallado a la pasta para enriquecerla nutricionalmente y otra cosa productos ya más sofisticados como es la proteína en polvo muy recomendable pero por favor consultar al médico hay que tener cuidado a la hora de consumir dietas hiperproteicas hay que ver cómo va nuestro funcionamiento renal nuestro funcionamiento digestivo ¿vale? cuando nosotros mandamos a una persona a nutrición porque vemos que no se está nutriendo bien porque no quiere tomar muchos alimentos porque a pesar de cómo come está perdiendo peso una de las primeras pruebas que le hace es una analítica de sangre porque lo más probable es que pase a la unidad de nutrición nutrición le mande los típicos batidos estos enriquecidos que conocemos todos pero ya os digo son enriquecidos son de uso médico y hay que valorar cómo está el organismo de esa persona no por enriquecer una dieta vamos a hacerle daño a otro órgano que a lo mejor tenga la persona de insuficiencia renal importante por ejemplo por último mencionaros también mucho corridos a la hora de complementar una dieta triturada los productos comerciales productos que podemos tener en farmacia o que habrá que comprar habrá que retirar de la farmacia ya con una receta médica están los potitos de adulto no hace falta que os diga que en sabor en textura es mucho más rico la dieta triturada que hacemos en el domicilio por supuesto pero una cosa que también os menciono de los productos ya comerciales de los potitos ya que están en ventas en farmacia o incluso en algunos supermercados y es que el aporte nutricional que nos venden este tipo de productos es fiable ¿vale? se dice que tiene tantas proteínas sabemos que si nuestra familia se come el potito entero va a consumir tantos gramos de proteína son muy seguros a la hora de manejarlo la higiene alimentaria ¿vale? estos productos están bastante conseguidas y luego también mencionar bueno hay muchos sabores no alcanzan el mismo no están tan ricos como la dieta comercial de casa pero van bastante bien son muy socorridos en un momento dado también mencionaron una cosita que se me olvida de ello de vital importancia que cuando recurráis a este tipo de productos comerciales aseguraros siempre porque son muy populares este tipo de alimentos para los bebés pero estamos alimentando a un adulto así que por favor si queréis recurrir a este tipo de productos a los potitos que conocemos todos siempre utilizarlos de adulto ¿vale? no realmente a una persona adulta con los tarritos típicos de bebé porque las cantidades que traen sus nutrientes no van a ser lo mismo ni van a satisfacer a un adulto obviamente una cosa es un potito de bebé de no sé cuántas frutas que utilicemos a modo de postre como podemos dar un yogur y otra cosa con una comida principal utilicemos un potito que sea de infantil cuando estamos alimentando a un adulto mucho corrido también y va muy bien el agua gelificada esta lo podemos un poco practicar nosotros podemos comprar gelatina del supermercado volcarla en un vaso aplicarle un poquito más de agua y batirla con un tenedor para que se quede homogénea mucho cuidado porque hay una diferencia entre el agua gelificada que es como agua con espesante como un gel que cae que chorrea que es homogéneo y otra cosa es la gelatina la gelatina es peligrosa en los pacientes que tienen problemas de disfagia porque alguna vez habréis tomado algo de gelatina cuando la introducís en la boca se fragmenta ¿verdad? tarda todavía en hacerse en licuarse en convertirse en agua hay que trabajarla un poquito por esos tropezones que muchas veces tiene la gelatina no puede escurrir antes de la cuenta para abajo y se nos puede ir para la vía aérea en aquellas personas que tienen problemas de disfagia ¿vale? el agua gelificada súper recomendada además hay diferentes sabores para aquellos que sean más perrillos a la hora de tomar agua porque el agua es muy aburrida pero la gelatina cuidado con ello lo más fácil que encontréis gelatina ciertamente en los supermercados hace eso volcáis el recipiente en un vasito echáis un poquito de agua y la batís con un tenedor hasta hacer una masa homogénea que veáis que queda una textura totalmente homogénea que no queda ese fragmento propio de la gelatina así que acabo está ahí creando un poco de agua gelificada yo lo que hago aquí en el centro tengo polvos para hacer gelatina y lo que hago es que le echo menos cantidad a ese polvo para que el agua me quede gelificada me quede una textura más homogénea más escurrida por así decirlo y por último mencionaros también bueno ya esto es de los productos más populares los batidos enriquecidos los hay hipercalóricos los hay paradiabéticos los hay enriquecidos con calcio los hay enriquecidos con fibra os mencionaba anteriormente que aquellos pacientes en un estado avanzado de arceime que están encamados que tienen poca movilidad el estreñimiento es uno de los grandes problemas a la hora de alimentarlo porque le va a provocar muchas molestias pues están cada vez más personalizados cada vez más marcas más formas de tirar que se meten por medio y estos batidos pues van bastante bien cuando la persona después de un tiempo después de haber la valora de nutrición pues vemos que no hace la comida completa o que se niega en rotunda comer es raro que las personas con independencia o personas que derivan de nutrición le echasen este tipo de producto de los batidos hiperproteicos porque suelen jugar con sabores muy dulces sabores ricos que gustan bastante ¿no? 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 Gracias por ver el video.